Esta, es la historia de una hermosa niña, que se balanceaba en el cartón de niños, y que tenía una gran dulzura. Ella cautivaba a todos los amigos que alegremente le sonreían al pasar, y le admiraban. ¡Qué hermosa niña! Decían, ¡qué hermosa niña! Un niño se le acercó, y le pidió que se uniera en una caricia del alma. Ella aceptó, y fueron muy felices. ¡Salud! Esta es la historia, de todos los niños que tenían una hermosa niña, que se balanceaban con gran dulzura. Ella cautivaba a todos los amigos que alegremente le sonreían. ¡Qué hermosa hueva! decían, ¡qué hermosa hueva! Uno se le acercó, y le pidió que le acariciaba a un niño, y él, ya aceptó, y fueron felices. ¡Salud! Y ya ni le acariciaban los niños, jeje, en el cartón de una gran dulzura, jeje. Ellos alegremente, crecían. Y se balanceaban. Que niños me caen que que niñotes una pinche copota, de vino, y, emborracharse, con, el, pinche vino, de, que niñotes, se vayan a la b***, para siempre